En la memoria colectiva de las y los potosinos yace la historia de Juan del Jarro, un personaje poco convencional por su sabiduría y estilo de vida, digno de compararse con Diógenes el cínico de la antigua Grecia. Vivió en el siglo XIX y fue bautizado con dicho nombre porque siempre portaba un jarro de terracota. Juan de Diosas y Osramírez. De acuerdo con los testimonios, vivía en situación de calle por elección propia, donde pedía ayuda económica a los transeúntes. Cabe destacar que Juan no utilizaba el dinero en sí mismo, sino para ayudar a otros desposeídos y a otros en su misma situación. Había algo que Juan del Jarro odiaba más que cualquier otra cosa, la riqueza, motivo por el cual decidió vivir con austeridad, pese a que estaba dotado de una gran inteligencia. De acuerdo con la leyenda, Juan del Jarro veía el futuro en su jarro de terracota. Un día, una señorita de clase alta pasó al lado de Juan y segura de que era nada más que un charlatán que engañaba a la gente para sacarle dinero, le preguntó, dime, adivinador, ¿cómo se llamará el que ha de ser mi esposo? A lo que Juan del Jarro respondió, te casarás, pero no con el padre del niño que llevas en el vientre. Al poco tiempo, la señorita tuvo que abandonar la ciudad porque su familia descubrió que Juan tuvo razón. Juan del Jarro falleció el 8 de noviembre de 1859. A su funeral asistieron potosinos de todas las clases sociales, quienes rezaron y le dedicaron homenaje.